Hola amigos de Recuerdos Iracundos, nos encontramos en Paisandú, Uruguay, justamente hoy 1 de febrero de 2018 a 29 años de la partida física de Eduardo Franco, nos encontramos con mucho, ya la conocerán, pero la va a presentar a Giselle Franco, hija del mítico cantante Eduardo Franco muy agradecido por tu tiempo y tu espacio justamente hoy, ya en mis peras, y en la fecha, mejor dicho, central de la partida de tu papi Gracias Víctor Uruguay por estar siempre acompañándonos y por hace años, ya te tenemos integrado en la familia vos ya sabés que Paisandú es tu segunda casa, te sentís muy a gusto, y nosotros nos sentimos tan a gusto con tu compañía siempre esperándote, esperamos que sigas viniendo, y un saludo grande para Lima, que vos sabés bien que conocí Lima Claro, que recuerdos tienes, recuerdo año 2000, ¿te acordás año 2000? Claro, paseamos todo el centro de Lima, ahí, la radio, te gustó el Radio Nacional de Perú, te llamó el alcalde del Cusco luego fuimos al convento de, bueno, lo que es Santa Rosa de Lima, la avenida Tacna, el centro de Lima ¿Qué comida te gustó el Perú? Ceviche, ceviche, la papalahuacaína, anticucho Cicucho ¿Qué? Muy, claro, ¿no? Estuvimos paseando por el paseo de la, ¿cómo es? Paseo de la exposición No, de la... La catacumbas De la candela, ¿cómo es? ¿La alameda de Chabuja Granda? Sí Exactamente Y justamente estamos acá, realizando justamente este recuerdo, ¿no? Y hoy día de hoy, ¿cuál es tu pensar y sentir justo de hoy? Mira, lo que puedo pensar es que las canciones de papá, gracias a Dios, tomaron una dimensión y van a seguir tomando una dimensión inmensa y que es poesía una poesía intensa Si juntáramos todas las letras y tendríamos un gran libro hermoso de amor y desamor para leer y aprender a enfrentar ciertos amores, desamores y estados de ánimo Hay veces hay canciones que nos ponen tristes otras que nos ponen muy alegres hay veces que hablan del clima pero toda su vida dedicó a las canciones murió sobre el escenario y qué más decirte que estoy orgullosa de llevar la misma nariz que mi papá Muy bien Y la sangre y se defiende con mucho orgullo se defiende con mucho orgullo y agradecida estoy de que cada gente que llegue canta un tema muestra una escultura porque si bien Eduardo Franco canta canciones y abre canciones también tengo aquí a mi lado un escultor que inspiró a ser un gusto entonces está desarrollando varias artes hoy también me sorprendieron caricaturas Tú que venís Ronald también te ves sorprendiendo que el arte va creciendo ¿No? Manda saludos a Ronald Ronald Lasañero Le mando saludos a Ronald Lasañero y sobre todo a la gente mis amigos allegados de Lima que no me recuerdo los nombres porque ya hace 17 años que no fui Sí, pues bueno ellos verán su gran video y bueno saludos extensivos Tengo Machu Picchu presente y te tengo a vos con la remera ahí de Machu Picchu Claro Queda pendiente ¿Fuiste a Machu Picchu? No, no No llegaste ahí No seguía Pero ya está la... Por un pequeño problema Bueno Queda pendiente Pero gracias a la... Creo que hay una señal Ajá Claro Siempre Siempre vas a ser bien recibida porque los fans de Perú No me cabe duda Y de toda médica Te van a tomar en cuenta Lo que pasé en Lima No lo pasé en ningún lugar del mundo Sí, pues así recibimos a todos los amigos y demás en este caso por ser la hija de Eduardo Franco De la misma manera te pido que... que... bueno que te sientas como en tu casa y vamos a ir a la misa Acompáñenos a la misa que vamos a rezar para que siga descansando en paz Muy bien Muchas gracias Y soy Franco desde Paisandú, Uruguay Gracias Gracias a ti Hasta la próxima Hasta la próxima Un saludito para la gente